con determinación y visión para asumir los cambios que trae consigo esta nueva normalidad. En tu cara, en tu cara, hablemos de Facundo. No te agrandes que no sé si todo esto lo cumplimos. Mirá, Barney, de quién te burlaste. Mirá que te pasás en cualquier momento de la generación. Te pasás de la generación, no sé. No sos toda tu vida, generación. Después de Z no sé qué viene a arrancar la A de nuevo, no sé, como Z más. Termina ahí. No sé qué sos, pero bueno, ahora lo vamos a averiguar. La encuesta Millennial 2020 que realizó Deloitte revela que ambas generaciones encaran las adversidades presentadas motivadas por impulsar un cambio positivo en las comunidades. Dejá acercar a Facundo Macchi. Recibimos a Florencia Gorlero, gerente de consultoría en Capital Humano de Deloitte. Buenos días, gracias por venir. Hola, buen día. Un placer estar con ustedes hoy. Gracias por la invitación. Bienvenida. Empiezo con un pequeño detalle. A ver, acláranos. Los Millenials son la generación Y. La generación Z es la generación posterior a los Millenials. Viste, ya tenés una generación después de la tuya. A eso me refería. No sé dónde está. ¿De dónde a dónde va acá? ¿Qué van a hablar? ¿Querés generar un dolor que no me genera? La generación X desapareció. Yo nos vamos a ver. Hace tiempo, se olvidó ya. Los Millenials, para nosotros, depende del corte, la escuela que haya, el corte que hace. Nosotros en Deloitte hacemos un corte que va del 83 al 94. Esos son los Millenials. Y del 95 al 2002 hablamos de Centennials, de la generación Z. Los Zs. Bueno, o sea que estás en Millenials. Estoy en Millenials. Yo me gusta creer que soy un, soy como tengo un poquito de los dos, de los Millenials, porque yo soy del 94, entonces estoy como en el límite. Es que se diferencian unos y otros. Ahí. En realidad vienen muy alineados, ¿no? Las generaciones lo que tienen es que van cada vez evolucionando mucho más. Y a medida que la tecnología evoluciona, son cada vez más tecnológicos, son cada vez más inquietos, buscan cada vez más cambios y cosas que realmente los cumplan con un propósito, ¿no? Que es algo que deje la huella y que vaya más allá de solamente hacer las cosas porque las he hacer o las hago bien, sino que dejo marca en lo que hago. Exacto. Por eso, para las organizaciones, creo que los datos que arroja esta encuesta son bien interesantes. Alentadores. Han recuperado ese propósito que un poco había perdido la generación anterior, ¿no? Se hablaba mucho de eso en la generación X. Sí, a ver, lo que pasa es que antes por ahí hablábamos como cuando nos referíamos a propósito, a misión, a visión en una organización, hablábamos de una manera mucho más etérea, ¿no? Es como, sí, ¿cuál es el propósito? Bueno, es ser tal y tal cosa. El propósito para estas generaciones lo que ellos buscan es por qué lo estamos haciendo, pero por qué realmente que no sea el objetivo llegar a un monte con un objetivo económico que tiene la organización, que por supuesto que eso sí está, tiene que estar, tiene que ser un check que está, pero es como, bueno, ¿y para qué lo hace? ¿Y cuál es la finalidad de esta organización? Y eso le implica también a las organizaciones un montón de desafíos. Por lo pronto, mantener motivados a los trabajadores de estas generaciones que sabés que te van a laburar de manera distinta, pero también sabés que tenés que mantenerlos enganchados. Que se pueden ir a otro lugar rápidamente donde estén más motivados. No existe más eso de hacer carrera 20 años en una empresa. Ni, en realidad, son mucho más, sí son de moverse mucho más. Y ayer estaba con sus colegas de Radio San Andí y ellos me decían eso, ¿no? Nosotros éramos personas que entrábamos a una organización, nos poníamos la camiseta y ahí nos jubilábamos. ¿Puede pasar con un millennial? Sí, puede pasar. No tenés que subir la barra cada vez más, ¿no? Sí, puede pasar, pero lo que ellos hacen es esto. Ellos buscan, ellos dan lealtad, pero en función de esto, de qué hace la organización. Y uno de los datos que arroja esta encuesta y que es bien interesante, si me dejan, hago un pequeño contexto. La encuesta de millennials se hace hace nueve años en Deloitte, a nivel global, toca todos los continentes y va tocando países representativamente de cada uno. Bueno, en el 2019 ya se incluyeron a los Centennials, porque era de alguna manera esa generación que ya estaba empezando a estar en el mercado laboral, exactamente. Hoy en día los Centennials tienen entre 18 y 25 años, o sea que ya están trabajando y algunos hace ya un tiempito. Son incluidos en esta encuesta. La encuesta se hizo entre noviembre de 2019, enero de 2020, cuando se procesan todos los resultados en enero. Surge todo este tema de la pandemia, esta crisis mundial, con lo cual en Deloitte lo primero que nos preguntamos es, bueno, quizá estas respuestas hoy en día serían diferentes en este contexto pandémico. Y para nuestra sorpresa, así fue, ¿no? Y en algunos puntos bastante importantes. Algunos de ellos tienen que ver, por ejemplo, en la primera etapa de la encuesta, muchas personas, de hecho un 52% de millennials y un 50% de centennials, declararon pasar más de la mayor parte del tiempo con estrés o angustia o ansiedad, provocada por el trabajo y por la vida en sí, una vida muy acelerada y demás. En pleno contexto de pandemia, este porcentaje desciende 8 puntos, con lo cual empiezan a sentirse un poco más tranquilos, un poco más contenidos. Sus preocupaciones empiezan a cambiar, ya sea por la forma de vida que empiezan a llevar, pero también porque creo que de alguna manera el mundo empieza a darles una señal de prioridades, prioridades, ¿no? Hay cosas que son... Bajar un cambio y un poco más despacio. ¿Dónde tenemos que hacer foco? Exactamente. Aprender un poco de paciencia. Tal cual, ¿no? Viene por ahí, o sea, en la encuesta, en la primera encuesta, salió que un tercio de las personas encuestadas habían tenido o licencia por enfermedad por este tema, o se habían sacado licencia, no con un plan de vacaciones, sino como realmente para bajar revoluciones porque no la estaban pasando bien, lo cual es un dato bien importante y bien interesante para las organizaciones también y replantearse cómo estamos trabajando con nuestra gente. Otro de los puntos que es bien importante y que venía de la mano con lo que decían ustedes de esto de la permanencia sí o la permanencia no, en la primera encuesta daban... los datos decían que cerca de un 48% decía que en dos años pretendían cambiar de trabajo, ¿no? Como que de acá a dos años iban a estar, pero que veían una modificación post... en la segunda etapa de la encuesta, lo que plantean es algo diferente y es... bajó creo que cerca de 10 puntos para los millennials y 8 para los centenials diciendo, ok, aquellas organizaciones que supieron cuidar a su gente, que supieron no solamente darle los recursos para que puedan trabajar en ese contexto y demás, sino realmente preocuparse por su entorno familiar y demás, y a su vez pudieron apoyar y estar presentes a nivel de comunidad, dijeron, acá quiero permanecer, ¿no? O sea, ellos realmente son leales. Valoraron la reacción en este contexto, digamos, o por lo menos algunos de ellos dijeron, bueno, me pongo la camiseta después de lo que hizo la empresa en esta pandemia. Exactamente, exactamente, pero porque eso tiene que ver con el propósito, tiene que ver con el cuidado más allá del, bueno, cumplamos con los objetivos que tiene la organización, sino como que la estrategia de la organización esté realmente orientada o contemple el propósito. Eso hace que haya un cambio como bien importante. Todo lo que tiene que ver con la diversidad, con la inclusión, que se preocupen por estos temas, que tengan en cuenta todo lo que es el reskilling, ¿no? Con el medio ambiente, por ejemplo. Bueno, con el medio ambiente fue tremendo. Hay algunos jóvenes que exigen también, o cuando van a entrar a sus empresas, sobre todo los más jóvenes, la generación Z, que plantea desde un principio, ¿cuál es tu responsabilidad con el medio ambiente? Acá tiramos los papeles en el mismo tacho que tiramos el resto de la basura, o los tiramos en otro. Contame un poco de eso, y eso es de verdad importante para ellos. Es muy importante, y esto salió también en la encuesta, en la primera etapa, una de las cosas que ellos manifestaban era que de alguna manera creían que todo lo que tenía que ver con el impacto medioambiental y demás no tenía vuelta atrás, o sea, que estábamos perdidos, que ya no. Cuando vieron que al disminuir todo lo que tenía que ver con la polución y cuando la actividad más dentro de casa y no fuera hizo que todo esto empezara a disminuir, empezaron a ver como la luz y a tener esperanza en decir, bueno, esto puede funcionar. Y de ahí salen también estos de, bueno, si empezamos a trabajar un poco más desde casa y menos desde el lugar de trabajo, eso hace que los trayectos sean más cortos, estamos de alguna manera viendo la huella de carbono. Exactamente. Y empiezan a surgir, a ver, temas que en realidad ya venían surgiendo, pero creo que empiezan a tomar más fuerza y más peso para las organizaciones y tienen que estar más en la agenda. Tienen más interlocutores. Y hasta dónde puede ser, porque eso es un gran desafío para las empresas también, no como generar ese compromiso. Totalmente. ¿Hasta dónde hay ahí una sinergia que puede hacer? Y lo tomo de ambientes laborales en los que he participado y entra de repente un millennial, un centennial, y lo primero que hace es incorporar la papelera para que se recicle, etc. ¿Hasta dónde no es una buena forma de darles participación en el propósito de las empresas, empezar a darles responsabilidades vinculadas a esos temas que a ellos tanto les importa? Sí, les dan, pero yo te quiero decir otra cosa también. Hoy hay un montón de millennials que son los gerentes generales de las organizaciones. O sea, hoy ya no son las personas que entrevistamos a ver cuando ingresan o no. O sea, hoy están sentados en esa mesa y van por ese lado. Y de hecho, creo que ahora la apuesta es doble, porque también piden apoyo, no solamente de la organización, sino que le piden mucho más compromiso a lo que tiene que ver con el gobierno, con todos estos temas. Bueno, son sumamente activos a nivel político. Es curioso porque no en el activismo tradicional, quizás, o desde la militancia más tradicional, y por eso quizás muchas veces las viejas generaciones, por decirlo de alguna manera, cuestionan... A los jóvenes les interesa la política. ...el involucramiento político. Ellos, por ejemplo, lo hacen mucho a través de plataformas virtuales, de plataformas digitales, que hoy tienen un peso sumamente relevante en la conversación. De hecho, nosotros acá todo el tiempo estamos mostrando mensajes que se transmiten a través de las redes sociales. Es su manera, y la verdad que llega, y hay muchos que no somos de esas generaciones que empezamos a adaptarnos y a seguir también desde ahí. Creo que de hecho, esa manera ha hecho que estemos todos conectados durante todo este contexto y que... Sí, yo te voy a preguntar, porque ahora Juan decía eso, y también nos ha pasado que ingresa alguien muy joven a cualquier ámbito laboral o conocer gente joven, que te cuente y te dice, no, fui con tal planteo, tal planteo, tal planteo, y te miran como si fueras un marciano, porque tipo, no, estamos trabajando así hace 40 años en la papelera sola, se tira todo ahí, y después, claro, vienen y piden situaciones de divos. En algunas de las empresas puede pasar. Y el otro día, charlando... ¿Pero quiénes son los divos? Los jóvenes que piden determinadas condiciones para trabajar, o que se cuide el medio ambiente, o el espacio, o la ventana, o la silla, y me decían eso, que jóvenes, en algunos rubros particulares, donde estas empresas funcionan, como decía ella, que ya son gerentes algunos, y que se cambian de una empresa a otra, después que lograron el mejor monitor, escritorio, silla, condiciones de trabajo, la luz, porque, por ejemplo, le ofrecen decir, bueno, tenés la máquina de snacks, por ejemplo. Claro, que uno no lo puede pensar con nuestras edades, es como decir, está... Pero, o sea, que lo que estás planteando es que hay también cierta frivolidad en eso. No, no es ni frivolidad, es que, en realidad, ese compromiso de voy a trabajar toda la vida en la misma empresa, se empiezan a sumar cosas que, bueno, es una motivación, y quizás por acá, por acá, por acá, ya tienen otra cabeza lo que me están ofreciendo, voy a tener mejor comodidad para trabajar. Entiendo. ¿Entendés lo que digo? Sí. Es como ese desapego también, ¿no? Yo he visto la frustración de jefes que no son de esta generación, que dicen, bueno, pero al final le di todo lo que me pedía, o hice el esfuerzo por... Y se fue. ...igual se fue. Es decir, me pidió capacitación en esto, me pidió esto otro, le ofrecimos todo esto, se lo dimos, igual se fue, y se percuestionan para el próximo que entre vale la pena invertir en todo eso. A ver, va a depender mucho del caso, me parece perfecto el razonamiento, hoy no es la primera vez que lo escucho, o incluso nos puede suceder a todos. Yo creo también que tampoco es dar todo, volvamos al propósito, volvamos a eso que va más allá, como que quizás todas estas cosas son elementos que pueden ayudar a distender, que es un tema que ellos valoran, o sea, para ellos el equilibrio vida-trabajo es fundamental, y no conciben esos jefes que trabajaban desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche y el fin de semana. Y que querían que todos trabajaran igual que ellos. Ojo, por eso, en realidad un poco los envidíamos, pero no, se toman la vida desde otro lugar y buscan trabajar desde otro lugar también. Se toman la vida desde otro lugar, buscan trabajar desde otro lugar y también buscan lo mismo para el resto. Y de alguna manera lo que estamos viendo desde Deloitte a nivel también global, en contacto con otras firmas miembros, en qué están haciendo los países ahora, en esta etapa más de empezar a salir, a empezar a dar los primeros pasos hacia esta nueva normalidad. ¿Cómo están haciendo? ¿Están volviendo a lo que hacían antes? ¿Están volviendo? De hecho, estamos trabajando con algunas organizaciones acá internamente en eso de, bueno, ¿y ahora qué? Está claro que la gente no quiere volver a lo de antes. Y esta fue una muy buena oportunidad para estas generaciones de mostrar, ¿era tan loco decir esto de podemos trabajar a veces desde casa? Para esas generaciones y para los que somos un poco... Yo estoy a tres años nomás del 83, pero efectivamente, que el trabajo se mida mucho más en muchos casos por resultados y no por cantidad de horas. Y no por las horas que trabajaste. Me parece que está bueno. Va por el mismo lado que la educación, con otras salvedades, pero va por el mismo lado de lo que proponen algunos como reforma educativa, de pensar desde otro lado, no tanto desde la estructura, sino como desde la transversalidad o de la vida entera. Y además, en algún lado no lo plantearía tanto como un enfrentamiento generacional, sino de las posibilidades hasta tecnológicas que tiene una generación. Pero es un precio saludable el enfrentamiento generacional. Pero antes no se podía hacer de esa manera, ¿está bien? No existía ni la chance. Claro, entonces hay una cuestión humana de las posibilidades que la vida te da más de que año nace. Se puede aprender de todas las generaciones porque debemos trabajar cuatro juntas o más. Y cada una aporta valor desde su lugar y desde su rol. Esto no es nosotros, es como el tema este que decían antes de... Bueno, si hay tecnología, las máquinas vienen a sacarle el trabajo urgente. No, o sea, este contexto... ¿Será que se te cortó el micrófono? ¿Será que te perdamos el micrófono? ¿Te vamos a alcanzar el micrófono de mano para ver si podemos escucharte? No sé qué tanto llegó, no sé hasta dónde se cortó. Bueno, repetí todo el momento. Me están diciendo que no se escuchó. Bueno, bienvenida, Florencia. Me llamo. Me placer estar con ustedes. Ahí se me escuchó. Ah, bueno, perfecto. Bueno, listo. No, lo que yo decía era que en todo esto también había un momento en esto de que pueden convivir las generaciones y que cada uno aporta, por supuesto, desde su lugar, porque estamos todos trabajando en la organización. También estaba antes esta disyuntiva de si venía la tecnología, entonces le iba a sacar el trabajo a las personas, iban a haber menos puestos de trabajo. Bueno, o esto es lo que va a pasar, es que se empiezan a modificar. Claro. Y todo este contexto nos demostró que sin la tecnología no hubiéramos podido llevar adelante... ¿Y querés que llevar adelante los resultados de seguir? Sí, y en algunas empresas se mantuvieron... Se necesita la tecnología a la persona y se necesita el baby boomer, el generación X, Y, Y... Lo que quería preguntar es si las empresas finalmente entienden el rol que juega la tecnología, que no es venir a suplantar a los humanos, sino o facilitarle el trabajo a los humanos o hacer trabajos que los humanos pueden delegárselo a las máquinas y concentrarse en lo estratégico. Claro, en lo que realmente las máquinas no pueden hacer. Creo que están en ese proceso y que este contexto nos ayudó a empezar a pensarlo. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando se hablaba en algunas organizaciones, cuando alguien ponía esto sobre la mesa, era como, no, es imposible, es inviable, ¿cómo hacemos todos y quién no tiene espacio? Yo siempre digo lo mismo. Nosotros trabajamos mucho con el exterior y teníamos muchas videollamadas. Y por ahí si las tomaba desde mi casa, era, nadie entre que estoy en... Y asegurarte de que atrás haya un ambiente. Y ahora nos pasa de que estás en plena videollamada y te aparecen, mamá, y uno sonríe y dice, bueno, perdón, estoy, ¿no? Y así le pasa todo. Nos humanizó a todos. Exacto, pero es así. Estoy en mi casa, tengo hijos, tengo una vida. Exacto. No nos voy a encerrar con llave, son niños. Recuerdo declaraciones muy duras, creo que de Fernando Pereira, de parte del PIT-CNT, sobre que al trabajador que trabajaba en su casa solo, quizás para el exterior, aprovechando la tecnología, o mismo en una estructura en Uruguay mismo, lo consideraba como algo muy negativo, porque no tenía el contacto con otros trabajadores, en fin, como que... La gente extraña eso. La gente extraña y de hecho... Es una visión que lo ve muy mal, digamos. Nosotros estamos, en una de las organizaciones que estamos trabajando, estamos haciendo varios focus groups con los diferentes niveles en eso, ¿no? En que, bueno, ¿qué pasó en todo este tiempo? ¿Qué mantendrías? ¿Qué sacarías? Y una de las cosas que la gente dice es 100% teletrabajo, ¿no? Pero tampoco volver a lo que hacíamos antes. Yo tengo una compañera, no voy a decir el nombre, tengo una compañera que empezó a trabajar por teletrabajo durante estos meses, y en un momento le pregunté si estaba extrañando y me dijo, iría una vez por semana. Y que pongo el día, toco un café y bueno. Se necesita, y es importante que se necesite y que esté ese factor humano, que es el que nos hace de alguna manera co-crear. Pero también lo podemos, hay una buena parte que se puede hacer hoy en día, hay un millón de herramientas que nos ayudan a estar. Florencia, una pregunta más sobre estas generaciones. Tiene que ver con los sueldos, con los objetivos económicos. Durante muchas generaciones, y nosotros lo vivimos, y yo voy a contar una anécdota sin nombre también, pero hasta de un docente, que en un área complicada también, y donde los años además eran complicados, me dijo, yo no los voy a preparar tan bien. Porque tengo claro que en 5 o 6 años a mí me despiden y contratan 2 o 3 de ustedes por mucho menos de lo que gano yo. Eso es un poco cierto. Entonces pasan muchos rubros, pero más allá del docente, que bueno, hay que dar la mano de cómo los preparaban o no. Creo que hacían dos personas en una empresa o en la base de uno solo. Claro, ¿qué pasa con ellos? Porque a veces decís, bueno, traigo a uno joven y o le digo que le pago poco, o es una pasantía que se la voy renovando, o le pago poquito y me sirve más. ¿Lo aceptan? A ver, creo que hay ciertos paradigmas ahí también, ¿no? Hay algo de mito, si se quiere. Por una parte, sí es verdad que muchas organizaciones toman gente joven para prepararla y demás, y después cuando llega a determinado nivel, el salario puede, ¿no? Como equipararse más. También creo que estas generaciones son exigentes en el punto de vista económico. Que a ellos les importe el propósito, que a ellos les importe el cuidado de la comunidad, de la sociedad y de las personas en sí mismo, no quiere decir que primero no hagan el check de este, ¿no? Claro, me cierro. Esto vale mi trabajo. Exacto. Y capaz que más que antes incluso en algún punto, ¿no? Exacto, exacto. Eso no hace que hagan como cualquier cosa. Habrá de todo tipo de personas y algunos que también querrán ganar como esa experiencia y les parecerá una buena inversión el ganar en aprendizaje para luego sí. Pero en general les preocupa. Como hay de todo tipo también en lo que es la incorporación de la tecnología, ¿no? Y ahí me parece importante, es verdad que la tecnología no viene a quitar trabajos, pero es verdad que hay mucha gente que tiene que volver a capacitarse y perfilarse para encontrar trabajo en este mundo que viene, porque ayer me lo decía Richard Reed en una entrevista, el peón de la industria es sustituido por un robot y el delivery en un par de años es sustituido por drones. Entonces, a esas nuevas generaciones también hay que buscarles otras formas de encontrarlos en ese lugar. Tal cual, y ahí entra esto que llamamos el reskilling, ¿no? Que es el recapacitar a las personas, porque sí, el mundo va funcionando y por ahí quizás hasta tu formación universitaria, tu máster que tuviste hace... Y tiene una vida útil muy corta hoy en día. Y capaz que tiene que manejar el dron y es el mejor de las generaciones para manejar el dron también, ¿no? Y bueno, probablemente a nivel de camarógrafos y demás empezó a surgir todo esto también. Depende cuál sea la profesión técnica o lo que uno haga, la idea es que uno también pueda ir perfeccionándose y creciendo en este aspecto, ajustándose a las necesidades de la organización y del contexto. Gracias, Florencia. Florencia Borlero, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, Facu, tenés la palabra.